Para abril de 1933, Adolf Hitler cumplía tres meses en la Cancillería de Alemania. En su gabinete de ministros solo tenía dos hombres de confianza, pero uno de ellos era Hermann Goering, quien lo había acompañado desde el principio. Si bien era un hombre de gran importancia dentro del nazismo, a Goering no le bastaba con ser ministro interior de Prusia. La mano derecha del futuro Führer aprovechó su posición para proponer una nueva fuerza policial cuya misión sería mantener el orden social del incipiente Reich. Esa nueva policía se nutrió de los restos de la vieja policía prusiana, mezclando viejos oficiales con jóvenes universitarios afiliados al partido. Así nació una de las instituciones más temidas de la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo, acrónimo de Geheimstadtpolizei, o Policía Estatal Secreta. En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer todos sus secretos y cómo un político inglés escribió la última página en su libro de horrores. La Gestapo fue creada por decreto el 26 de abril de 1933, tomando como base la organización de la Policía Secreta Prusiana. Inicialmente sus filas se nutrieron de antiguos agentes, pero con el tiempo, por insistencia de Hermann Göring, se incorporaron militantes nazis y profesores de derecho que fueron seleccionados cuidadosamente. Esta nueva organización policial necesitaba un referente, y el hombre indicado era Rudolf Diels, un abogado que ofició como jefe de la Policía Secreta Prusiana y que era famoso por sus cicatrices faciales, producto de duelos con espada durante sus años en la universidad. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Tercer Reich, pero su rol como fuerza policial se terminó de definir por la obra de Göring. Fue él quien recomendó expandir la influencia de la Gestapo mucho más allá de Prusia. Según Göring, para asegurar la supervivencia del régimen, la fuerza debía tener poder sobre toda Alemania. Esto despertó tensiones con las SS, pero con el tiempo, Göring y Heinrich Himmler, líder de la Schustafel, llegaron a un acuerdo, en parte por el odio mutuo que sentían por otra fuerza, las SA, dirigida por Ernst Röhm. Tal fue la alianza que en 1934, Göring transfirió la autoridad de la Gestapo a las SS, pasando a ser una suerte de subdivisión especial. Una vez combinadas, las fuerzas conjuntas llevaron a cabo una serie de arrestos en masa, eliminando a todos aquellos que resultaran molestos para el régimen. Una de las acciones más infames fue la que pasó a la historia como La Noche de los Cuchillos Largos, una matanza de miembros de las SA, incluyendo a su líder, Ernst Röhm, quien fue ejecutado sin juicio. Para entonces, la fuerza que fuese liderada por Rudolf Diels no le rendía cuentas a nadie más que al Führer. La Gestapo tenía funciones especiales y por ello contaba con la autoridad legal para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques criminales a figuras de autoridad dentro del régimen. En otras palabras, eran la policía secreta que operaba para evitar cualquier tipo de insurgencia o atentado. En 1936, la organización recibió carta blanca para actuar frente a estos peligros, situando a la Gestapo por encima de la ley, lo que implicaba pasar por altos juicios y demás formalidades del Estado de Derecho. Por ejemplo, la policía secreta fue eximida de responsabilidades ante los tribunales administrativos, los que por lo general se encargaban de resolver los litigios que los ciudadanos dirigían contra el Estado. De alguna manera, la Gestapo reemplazó a la justicia tradicional, lo que terminó liberando al Estado alemán de cualquier restricción jurídica. Sobre esto, Berna Best, asesor jurídico de la Gestapo, llegó a declarar que, si la policía cumple la voluntad de los líderes políticos, la policía actúa legalmente. Pero entre todas sus facultades, la que más poder le brindó a la Gestapo fue la Just Haft, lo que podemos traducir como custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimiento legal, es decir, las detenciones ilegales que se llevaban a cabo en los campos de concentración, donde los presos podían pasar años sin una condena o siquiera un crimen claro más allá de su disidencia política. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio documento donde declaraba su deseo de estar en la prisión, y esto último se lograba luego de largas sesiones de tortura y maltrato físico y mental. La efectividad y el abundante archivo con el que contaba la Gestapo la posicionaron como una de las principales organizaciones del país. Su expansión fue meteórica. Se instalaron cuarteles a lo largo de Alemania, de Colonia a Berlín. Su reputación también se expandió como una enfermedad a través de toda la población. El nombre de Gestapo despertaba el terror y por lo general los alemanes creían que había un agente de la Gestapo espiando en cada esquina, pero la realidad era muy distinta. En su momento de mayor expansión, el número de agentes de la Gestapo no ascendía a más de 32.000, de los cuales poco más de la mitad trabajaba manteniendo el orden en las calles. El éxito de la organización no radicaba en estar en todos lados, sino en crear tal miedo social que la mayoría de la gente estaba dispuesta a delatar a familiares, amigos y vecinos. Esto no implica que no participaran en acciones directas. Si eras sospechoso de algún tipo de actividad política indeseable, podías recibir la visita de agentes especialistas en todo tipo de torturas y tácticas de interrogación. La policía secreta se hizo famosa por ser implacable a la hora de las preguntas. Siempre obtenían la información que querían, incluso si era necesario eliminar al sospechoso. Entre sus métodos favoritos estaban sumergir al detenido en una bañadera de agua fría hasta la asfixia, privaciones de sueño, corrientes eléctricas en manos y órganos sexuales, quemadura de dedos con cigarrillos y todos los tormentos que puedas imaginarte. El repertorio era interminable. Los agentes de la Gestapo acostumbraban a pasar desapercibidos entre la gente. De hecho, solían vestir como ciudadanos comunes y corrientes, no con los largos tapados negros con los que suelen ser caracterizados en las películas. De ser necesario, se identificaban con una placa ovalada en cuyo anverso figuraba un águila con la esvástica entre sus garras. La Gestapo estaba compuesta tanto por militares como por policías. Esto demandaba una estructura de jerarquía especial. Los funcionarios de la CSS que formaban parte de la Gestapo mantenían su rango habitual. Por otra parte, los funcionarios de carrera civil tenían una escala de grados particular como Criminal Director, Criminal Commissar o Criminal Inspector. Los altos cargos de esta organización estaban ocupados por burócratas, por lo general jóvenes universitarios con un fuerte compromiso ideológico con el nazismo. En los rangos inferiores predominaba la gente de clase media y baja que se habían afiliado al partido por conveniencia u oportunismo. A medida que los aliados se acercaban por todos los frentes hacia el interior de Alemania, la Gestapo fue desapareciendo, perdiendo personal, presencia en el territorio y, peor aún, el apoyo del gobierno. La mañana del 3 de febrero de 1945, aviones norteamericanos realizaron un feroz bombardeo sobre todo Berlín, concentrándose en la zona gubernamental y provocando la muerte de unos 3.000 berlineses. Esto afectó gravemente a los cuarteles generales de la Gestapo, así como a las instalaciones de otros organismos que quedaron prácticamente acéfalos luego del ataque. A partir de los primeros días del mes de abril, los funcionarios de la Gestapo empezaron a quemar archivos y documentos en las instalaciones y patios centrales del edificio, y el humo cubrió toda la ciudad. Finalmente, la organización policial más famosa y temida de la historia fue disuelta por el general Dwight Eisenhower el 7 de mayo de 1945. Durante los juicios de Nuremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y quedó prohibida en todo el país para siempre. La Alemania nazi basó gran parte de su poder en la organización, la obediencia y la efectividad para cometer los crímenes más aberrantes de los que se tenga registro. En esa organización, las SS tenían un rol fundamental a la hora de crear oficiales completamente convencidos de su rol en la guerra contra las razas inferiores. Hoy vamos a conocer cómo era la vida dentro de esta institución, cuáles eran los duros requisitos para ingresar y las misteriosas costumbres paganas que Himmla buscó imponer. Acompáñanos en esta nueva entrega de Historia Militar para conocer todo al respecto. La Justafel, más conocida como SS, fue una organización paramilitar y policial que fue fundamental para la Alemania nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Sus inicios se remontan hasta mediados de los años 20, cuando surgió como una unidad de protección personal para Adolf Hitler. El cambio fundamental se dio con el ingreso de Heinrich Himmler en 1925, quien al cabo de unos pocos años transformó esta unidad en una de las instituciones más poderosas y temidas de todo el Tercer Reich, con cientos de miles de soldados y numerosas agencias bajo un mismo comando paralelo. Tal era el alcance operativo de la SS, que se encontraba dividida en tres cuerpos principales, Waffen SS, Algemeina SS y SS Totenkopfverbände. La primera consistía en tropas de combate que operaban dentro del ejército alemán. La segunda era responsable de llevar a cabo la política racial de la Alemania nazi y actuaba como policía general. La última tenía a su cargo la dirección de los campos de concentración y exterminio, y fueron la principal organización responsable del asesinato genocida de alrededor de 6 millones de personas. Para formar parte de la SS había varios requisitos fundamentales. Los postulantes debían tener menos de 23 años, medir como mínimo 1,70 m y poder probar su ascendencia área. La pureza racial era un fundamento central para poder integrar a la SS. Luego de ser aceptados, los soldados tenían que realizar un juramento bastante especial. La fórmula consistía en situarse firmes con el brazo derecho alzado y los tres primeros dedos de la mano derecha apuntando hacia arriba mientras repetían. A medida que avanzó la guerra y se hizo evidente la necesidad de más soldados y oficiales, las SS flexibilizaron sus duros requisitos y permitieron el ingreso de tropas más diversas, aunque siempre manteniendo como parámetro la supuesta pureza racial pregonada por el Tercer Reich. Con el tiempo pudieron incorporarse jóvenes oriundos de otros países como Dinamarca, Holanda, Suecia y Noruega, que ya sea por miedo o convencimiento, veían en las SS el futuro de Europa. Pero sus expectativas fueron echadas por tierra. La gran mayoría de los extranjeros fueron incorporados a las Waffen SS, es decir, al ala de combate, llevándose la parte más dura y cruda del conflicto al luchar contra el Ejército Rojo. Al estudiar el ejército alemán y sus diversas unidades, una de las principales preguntas gira en torno a la naturaleza de esos soldados. Los oficiales de las SS eran animales sádicos, fanáticos nazis o simples soldados que obedecían órdenes de sus superiores. Buscar una respuesta única a esta incógnita es difícil. No abundan los testimonios directos de antiguos oficiales, ya que gran parte de los soldados nazis lograron escabullirse cambiando su identidad. Por otra parte, mucho de lo que sabemos sobre su proceder parte de los testimonios de soldados británicos y norteamericanos que se enfrentaron a ellos. Por último, eran muchos los motivos por los que una persona podía llegar a postularse para formar parte de la SS o de cualquier otra unidad especial nazi. Algunos lo hacían completamente convencidos del odio racial y con expectativas de participar en el exterminio de minorías a las cuales responsabilizaban por los problemas económicos alemanes. Otros postulantes ingresaban por el estatus y la estabilidad económica que brindaba el uniforme negro. Algunos otros querían evitar sospechas y problemas legales y se limitaban a seguir órdenes para no recibir castigos de parte del Estado. Pero más allá de las intenciones iniciales, las SS eran prácticamente un Estado dentro de otro y, como tal, tenía una doctrina incluso más intensa y marcada que el promedio de la sociedad alemana. A los oficiales de las SS se los adoctrinaba para convencerlos que formaban parte de una raza superior, la raza aria. Como tales tenían la potestad de realizar una purga, eliminando a aquellas personas que eran consideradas inferiores. Dentro de la visión retorcida de las SS, el holocausto era una acción de misericordia y de limpieza de debilidades y enfermedades congénitas. Al estar enfocadas en jóvenes que habían pasado gran parte de su infancia dentro de las juventudes hitlerianas, las SS buscaban contar con mentes convencidas de su lucha racial. Esto se volvió aún más importante en 1939, cuando las SS quedaron a cargo de ejecutar la solución final, es decir, el exterminio de judíos, gitanos y otras minorías. Para llevar a cabo semejante genocidio se necesitaba de jóvenes convencidos y dispuestos a la brutalidad. Los campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau eran la oficina de muchos oficiales de las SS. Al llegar, cada nuevo soldado era recibido con un pequeño banquete y rápidamente le era asignada una función. De acuerdo a su desempeño, los oficiales podían recibir distinciones o incluso ascensos, aunque esto último era menos frecuente. Dentro de las SS operaba un gran sistema de propaganda para alentar a los soldados a participar y destacarse en sus roles. La organización publicó varios libros de listas de servicio, denominados Dienst Alta Lister, los cuales contenían datos de ascensos de los oficiales de las SS, junto con nombres completos, datos de nacimiento, rango y fecha de la promoción. Además, las SS tenían un órgano divulgativo, el periódico semanal The Schwarz Corps, lo que podemos traducir como El Cuerpo Negro, que era de distribución gratuita. La relación de las SS y la religión, particularmente el cristianismo, era problemática. La unidad violaba muchísimos preceptos clericales como el aborto y el exterminio de humanos, e incluso la poligamia, con fines de hacer crecer la raza aria y poblar el Tercer Reich. Pese a esto, Himmler veía en los jesuitas un modelo a seguir en cuanto a obediencia y el culto a la organización. Al mismo tiempo, Himmler despreciaba los conceptos de moralidad sexual y misericordia que promovía la iglesia cristiana. Debido a esto, las SS desarrollaron una agenda anticlerical, por la cual se buscaba reducir la influencia de la iglesia católica en la prensa, los clubes juveniles y las escuelas. Con la intención de promover sus ideas religiosas y conectarlas con una supuesta tradición germánica, Himmler estableció lugares de culto para los soldados de la Justafel. El más importante de ellos fue el castillo de Wibelsburg, cerca de Paderborn. Originalmente se pautó como una escuela para oficiales de alto rango de la CSS, pero pronto se convirtió en una suerte de centro ideológico donde los soldados realizaban rituales paganos y aprendieron sobre la supuesta doctrina histórica germánica. Pero estos intentos de establecer un neopaganismo entre los hombres no tuvieron éxito. Muchos historiadores coinciden en que los oficiales veían las costumbres neopaganas introducidas por Himmler como un mero ejercicio de obediencia. El 23 de mayo de 1945, Heinrich Himmler, principal ideólogo y propulsor de la CSS, se suicidó para evitar ser capturado por los aliados. Al cabo de pocos días cayó preso el siguiente oficial de mayor rango, Ernst Kaltenbruner. La unidad que había sostenido al Tercer Reich se cayó a pedazos y varios de sus artífices y participantes fueron llevados ante la ley internacional en los juicios de Nuremberg. Así llegamos al final de este video. Si te interesó este contenido te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Historia Militar.